ahora ya que entendemos más o menos cómo es que funciona el editar una plantilla prediseñada dentro de divi me encuentro ahora en la página de contacto y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo habilitar el constructor visual aquí recuerda que tú puedes cambiar todos esos elementos como te lo mostré hace un momento con home recuerda que si no necesitas una determinada sección simplemente elimina la para que de esa manera te quede todo exactamente como lo necesitas ahora vamos a suponer que esta plantilla de contacto a fin de cuentas ya no me gustó yo puedo de este lado en las configuraciones de divi abrir sus configuraciones aquí en la parte inferior y venir de este lado a cargar de biblioteca y aquí vamos a encontrar nuevamente los diseños predefinidos yo puedo revisar cualquiera de ellos nuevamente y encontrar quizás algún otro que me agrade a lo mejor este me gusta puedo ver nuevamente aquí cómo se vería y básicamente elegir este layout sustituyendo el que tenía yo en la parte de atrás así de sencillo ahora digamos que esta es la forma de contacto con la que voy a trabajar lo primero que voy a hacer aquí es que veo veo que este color aquí de este lado como que no me gusta sin embargo veo que el color proviene directamente de la fila porque la fila tiene dos elementos si te das cuenta este primer elemento corresponde a esto de la izquierda y este otro corresponde a este segundo que es esto si yo los cambio de posición te darás cuenta que se cambian entonces lo que voy a hacer es ingresar a las configuraciones de esta segunda columna y aquí en el fondo podría básicamente cambiar de color a lo que yo quisiera entonces yo puedo utilizar el color que más me agrade y básicamente dejarlo de esta forma ahora este color de fondo de acá atrás también como que no no me gusta mucho pero veo que es de la sección voy a venir aquí a los ajustes al fondo y veo que tiene de este lado no sólo dos colores difuminados sino también una gráfica lo cual hace que se vea esto que tú ves aquí déjame quitarla si no tuviera la gráfica se vería de esa forma pero como tiene una gráfica se ve más o menos así lo que voy a hacer aquí es quizás en modificar esto a lo mejor de esta forma y quiero decirte que también una buena técnica es en muchos casos copiar lo que es el código de los colores para que ese código lo puedas utilizar en cualquier otro lado que tú quieras simplemente eliminas lo que tienes y colocas este otro para que más o menos los colores coordinen de esta forma entonces aquí obviamente vamos a cambiar esto y nos vamos a enfocar entonces directamente a la forma de contacto ahora para ingresar a las configuraciones de esta forma de contacto simplemente ingresamos de este lado y aquí vamos a encontrar diferentes elementos por ejemplo el primer nombre el apellido el email el teléfono etcétera si yo quiero momentáneamente remover algo que yo no vaya a utilizar a lo mejor no me interesa pedir el teléfono no me interesa tampoco pedir el apellido a lo mejor nada más quiero el puro nombre correo electrónico y el mensaje elimino los otros y aquí de este lado ingreso a las configuraciones de cada una de estas secciones le doy un clic de este lado y aquí le cambio el título y le coloco nombre eso no es necesario que lo cambies me regreso un paso atrás hago lo mismo con el email nada más le dejo email me regreso un paso atrás y aquí en el mensaje cambio esto a mensaje entonces digamos que aquí ya lo pasé a español ahora aquí en la parte de abajo vas a colocar aquí su mensaje fue enviado con éxito para que cuando una persona les mande el mensaje les aparezca este mensaje a continuación aquí cambiamos esto una disculpa si de repente no estoy colocando tildes yo estoy en un teclado americano y pues bueno tengo que utilizar el código ascii para poder colocar lo que son las tildes pero obviamente tú aquí escríbelo correctamente aquí viene una parte importante esto es el correo electrónico ese correo electrónico que tú coloques aquí va a ser el correo electrónico a donde te van a llegar los mensajes obviamente tú ya tuviste que haber creado en tu cuenta hosting dentro de ese panel un correo electrónico y ese correo electrónico es que lo es el que vas a colocar aquí puedes colocar cualquier otro correo y aquí viene un punto muy importante que esto es el patrón del mensaje el patrón del mensaje lo vas a colocar de la siguiente forma aquí por ejemplo si me meto a su sección de ayuda me está diciendo cómo debo colocar el formato en esta caja de abajo por ejemplo en el correo electrónico que yo recibiera tiene que venir este patrón en este formato porque es donde voy a leer el mensaje que me haya escrito la persona que me contactó aquí voy a poner name y aquí voy a poner email ahora este patrón este patrón que tú estás viendo aquí es lo mismo que nosotros encontramos aquí arriba este es el identificador que en este caso es first o name y de este lado tenemos el email y de este lado tenemos el mensaje creo que aquí en el first debería debería ponerle name y eso es exactamente lo que estaría yo recibiendo cuando alguien me enviara un correo electrónico por medio de esta forma de contacto voy a recibir el nombre de acuerdo a lo que haya colocado aquí voy a voy a recibir también su email de acuerdo a lo que haya colocado aquí y voy a recibir también el mensaje de acuerdo a lo que haya colocado aquí si tú no colocas esto en este formato básicamente cuando recibas el email o el mensaje por medio de esta forma de contacto no recibirías nada vendría en blanco así que por el momento déjalo de esta forma si por alguna razón después de que una persona lleno la forma y le dio enviar quieres redirigirlo a otra página podrías activar esta opción y aquí colocar el url ese no es mi caso a continuación es muy importante que habilites el spam protection o la protección de spam porque en realidad hay muchos robots en línea que andan llenando formas de contacto con códigos maliciosos entonces si tú no activas esta opción vas a estar recibiendo un montón de spam y eso puede bloquear tu dominio entonces aquí tenemos dos opciones la primera es agregar un captcha básico y el segundo es utilizar una empresa como google recaptcha en este tutorial en este preciso momento no me voy a enfocar en el de google pero posiblemente más adelante casi hasta el final te voy a mostrar cómo hacerlo pero por el momento vamos a activar el básico el básico simplemente requiere que una persona ponga en esta caja el resultado de lo que le aparece aquí para que puedan enviar la forma entonces eso sería un excelente inicio para tener una forma de protección ahora qué pasa si tú quieres modificar el diseño de esta forma de contacto pues bueno vienes a diseño y aquí nuevamente te pones a revisar las secciones para ver qué es exactamente lo que quieres corregir por ejemplo aquí tengo el título aquí yo puedo cambiar elementos sin embargo hay un detalle aquí y eso es que en realidad el título no está en la forma sino está en un módulo de texto entonces yo acá podría meterme a las configuraciones del texto y aquí de este lado si cambiar el elemento que yo necesito si no lo encuentro que de repente esto pertenezca a otra cosa recuerda que das un clic acá y a continuación pues bueno eres traído exactamente a la sección donde necesitas modificar ese determinado módulo entonces hacemos lo mismo aquí con la forma de contacto venimos al diseño déjame mover aquí algo en el captcha y esto sería lo mejor el tamaño del texto y la separación para hacerlo un poquito más separado en cuanto al botón de este lado no sé a lo mejor le podría cambiar qué será el fondo ponerlo a lo mejor azul porque se ve de esa forma pues bueno porque en realidad el fondo es azul o lo acabo de poner azul pero tiene una orilla o un borde y este borde tiene este ancho que tú estás viendo aquí podría dejarlo en cero o a lo mejor dejarlo como estaba pero simplemente cambiarle el color para que se vea de esta forma aquí tú decides realmente y déjame ver qué otra cosa a lo mejor el color de texto ese color de texto no me agrada lo voy a poner todo como negro pero lo voy a poner un poco más clarito digamos de esta forma o a lo mejor lo pongo azul digamos así y básicamente eso es todo digamos que eso me gusta guardo los cambios y básicamente tengo ya mi forma de contacto aquí creada a mi gusto obviamente tú modificas todo esto y también si gustas puedes dejar aquí una sección de preguntas frecuentes aquí poner la pregunta y aquí poner la respuesta para que la gente antes de enviar una forma de contacto pues primero lea las preguntas comunes que hacen otras personas entonces así es exactamente este proceso una recomendación que les quiero dar muy pero muy importante por el momento no les recomiendo que coloquen su correo electrónico tal y como lo ven aquí les voy a explicar por qué porque antes de colocar un correo electrónico a la vista es importante instalar un plugin el cual nos va a codificar este correo electrónico para que robots no puedan robárselo o no puedan identificarlo si yo no tengo aquel plugin del cual te estoy hablando aquí puede venir un robot agarrar este correo electrónico y empezar a mandar spam entonces eso se los voy a mostrar más adelante pero por el momento lo vamos a eliminar para que me contacten no es necesario que yo ponga aquí mi correo electrónico porque para una persona es más fácil llenar la forma y enviarla que copiar este correo electrónico y pegarlo en la determinada página o programa donde te tiene que mandar el correo entonces eso de ese plugin lo te lo voy a mostrar un poco más adelante aquí nada más brevemente si tú quieres modificar este módulo que tiene que ver con las redes sociales le das clic a sus configuraciones y aquí tú eliminas aquellas redes que no quieres o que no existan y a continuación te quedas únicamente con estas cuando tú vienes usualmente al diseño tú puedes cambiar aquí la alineación tú puedes de este lado cambiar el color del icono como te das cuenta puedes hacer otro tipo de configuraciones las cuales podrían o no aplicar para el cambio que necesitas hacer pero también lo puedes hacer de manera independiente por cada uno de estos elementos aquí en el contenido digamos que en facebook yo quiero colocarle un fondo un fondo azul y mira lo puedo hacer de esta forma puedo hacer lo mismo con el de twitter puedo colocarle un fondo pero de una azul a lo mejor más claro digamos de esta forma y este otro de instagram no sé qué color tiene instagram no recuerdo pero creo que lo tiene como como moradito no si mal no recuerdo o rosado por ahí así entonces eso es una idea más o menos de lo que puedes hacer con esto nuevamente te vuelvo a repetir en cuanto al teléfono está bien que lo dejes con ese no hay problema la dirección de tu casa o de tu negocio podrías también a quitarla o anularla para que de esa manera pues bueno no conozcan tu dirección o puedes poner nada más tu ciudad y tu país para que sepan al menos dónde radicas hay veces visitantes que llegan y quieren ver tu página ordenar algún servicio contactarte pero no saben dónde estás localizado entonces puedes poner aquí tu ciudad tu país tu número de teléfono y tus redes sociales recuerda que al final guardas los cambios y posteriormente que te salgas del constructor visual básicamente tienes ya tu página de contacto lista y y y y y